Adelante, suba Si es por, yo es por irme de aquí, tío, me da mucho laje Esto no tiene cinturón, ¿no? Ala, ala, no mirad por dónde va Ven, las modos no me dan tanto laje Y dígame, ¿es nueva la ciudad? Sí, la verdad es que sí O sea, es mi segundo día aquí Y la verdad es que hasta ahora, pues Yo llegué, quien dice, hace dos días ¿Cómo? ¿Hace dos días? Literalmente dos días Yo también literalmente hace dos días Pero bueno, está dando un poco perdida, ¿no? Porque vinimos, un amigo y yo Un amigo de cuando era pequeña y tal Y bueno, pues estamos intentando buscar trabajo La vida, en fin Ya Uf, me ha dado un poco vareo, ¿eh? La moto, pero bueno, ya estoy bien ¿Hala, Dao? No he visto nada Igual el tema de gafas Sí, sí, es posible El casco Sale solo, no se preocupe Se lo tiraba en el suelo Y ya veo que le gusta la protección Llevaba dos, ¿no? Bueno, dos mejor que uno, ¿no? Hombre, eso siempre Más protección Oye, más seguridad Claro, claro De aquí le recomiendo estos donuts Están muy buenos, la verdad Sí, pues mira Te lo compro Me había un donut Me apetece Lleva un día estresante Gracias, Javier, por el follow Si lleva un día estresante Hombre No sé si fuma Pero es una buena opción Sí, la verdad es que No, no me ha escuchado Vale Yo me voy a lo más barato, la verdad Soy una rata ¡Ay, mierda! Ah, yo Peter ¿Peter? Sí Un nombre muy inglés, ¿no? Sí, es lo que tiene Soy americano Ah, eres americano Yo soy británica Anda Un nombre muy castellano Por así decirlo Para ser británica Sí, bueno Porque mi madre es española Entonces Me llamo Amanda Y te ha pedido Johnson Yo Peter Kowalski Kowalski Ah, bueno, bueno Un apellido muy ruso Sí, es lo que tiene La verdad que tenemos mix Mix los dos Bastante, bastante Lugar de procedencia Y nombres Y apellidos La verdad que sí Bueno Mis padres Que les gusta viajar y tal Y yo salgo a ellos La verdad Por eso acabé aquí Pero bueno Acabé Sin un duro Sin dónde ir Ni nada Así que Empezando de cero Aquí yo exactamente igual La verdad que Bueno Ahora me hice obrero Estaba probando así un poco Las obras Me recomendaron Que podría trabajar de minero Que se suele ganar bastante Pero que es bastante peligroso Porque suele haber bastante Gente atacando Secuestrando Ya sabes Ya Eso no es blanco fácil Por así decirlo Exactamente No has pensado siendo militar No has pensado en ser policía Si no De momento Pues quiero tomarme un tiempo Conocer bien la ciudad Sus calles Porque creo que es algo necesario Para ser policía Yo creo Si a ver Bueno Sería lo suyo Porque si te dan una ubicación Para saber dónde ir Está claro Pero no sé Si fuiste a letar Quizá Pues en un futuro De hecho Quizá puedas tener mano De alguna forma Para entrar más fácil Pues sería probarlo La verdad Si Es una opción Tendré que valorarla Ya al principio De momento Bueno Con lo poco que he ganado Pues me he comprado Aquella moto Está muy chula La verdad Yo ni siquiera Bueno No tengo ni carnet de vehículo Así que Ahora mismo Ah ¿Quieres sacarlo? Es un momento No sé si tengo dinero suficiente Te puedes hacer una pregunta Sí, claro ¿Qué vehículo Te gustaría conducir? A ver En principio Me viene mejor Una moto Porque a mí De vez en cuando Me dan como Hague casi Y entonces En las motos Como que me dan menos Porque me da el aire En la cara Y tal Y entonces Pues Pues prefiero una moto Pues vamos para allá Tengo que pasar por el cajero Vale Gracias Fresh Games Por el foro Vale Entonces Ahí no hay peligro ¿No? Ahí lo puedo dejar Tranquilamente Exactamente Y para sacarlos En el amarillo Esa marca amarilla Que ves ahí Sí Ajá Perfecto Ok Vale Cuanta gente hay mal aquí ¿No? Sí A veces sí Depende del momento del día La noche que son Bueno Sí Eso es lo que suele pasar Con un palo Hostia Se lleva un palo Mira Chavales 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 ¿Qué está pasando? Aquí no pasa nada Te está diciendo a ti Que mira Mira a la de la izquierda Que bueno Está diciendo Que está buenísima Y no sé qué Sí 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 Este es el del pelo rosa El del pelo rosa Sí El del pelo enchufe Sí El del pelo los colores Mediante Mediante puños ¿No? Pues sí Parece que tiene que estallar Y es el del pelo rosa Es que no debe Otro del pelo rosa Mediante puños Pues ya no tío Como pruebas Hostia ¿Quieres probar el martillo En tu boca? Tengo aquí a su primo Y no le quiere abrazar La escoba Sí, sí Mucho bate Pero que se lo deja hacer Está bien enfadado Coño ¿Él es Noruega? Pues claro Que soy Noruega ¡Coño, Noruega! ¿Qué haces tú aquí? Me ruego Que te cuide este enchufo Bonito nombre ¿A mí? Me encanta Me suena tu voz Eres Fred 2.0 ¿Que yo soy qué? Fred 2.0 Ah, pues no me suena, eh Hostia De Gran Vale, ya me suena De Gran De Gran De Gran Estuvo bien esa experiencia Ese, ese Ese De Gran Yo ya no soy minero Ah, bueno Ahora tengo mi propio local ¿Pero enchufe? Bien hecho, bien hecho Mejor, mejor Que te vaya bien Pero tú has visto tu pelo Tienes y parece una bombilla, tío ¿Qué onda que tu pelo de gilipollas, Moco? Sí Yo creo que no sabes bien Que... Quien te está hablando, ¿eh? Porque yo no he hablado en ningún momento Y has dicho Moco Cuando te hablo en la boca Eh, Amanda Hostia Ten cuidado, hombre ¿Pero dónde vas? Que te parto la cara Tranquila, Amanda, Amanda Tranquila Que casi me atropella el desgraciado Que este es amigo, este es amigo Bueno, pero que no ¿Qué está pasando aquí? Que casi me atropella todo el... Tranquilo, tranquilo Yo Amanda, dice mi amigo que quiere verte A ver Si estás en medio de la entrada, normal, ¿no? Digo yo Amanda, ven un momento conmigo ¿Por qué? A ver, espera Estoy pescando tu... Es que tampoco, tío Tampoco pica tu gracia, tío No pica, ¿eh? Espera, no, chúfer Busca otra vida No, no, chúfer Te caigo mal Te caigo mal Sí, mira, tu bailes, gallina He pescado una gallina, mira ¿Qué te pasa con este tío, Amanda? Este tío, mi amigo Peter, lo he conocido Me ha ido a sacarme el cano de moto O sea, el de moto Bueno, payaso, puerco Yo no tengo cano de moto Y me para siempre la policía No sé qué me pasa No tienes el cano de moto Que correrás demasiado, me da a mí Sí, sí, yo creo que sí Voy a 304 ¿No se te escucha, compañero? Puerco Te apuñalo Tu puta madre puerco Yo no sé quién me van a apuñalar a mí Yo no he sido ¿Qué habláis? Al pelo electrocutado Al pelo chufe Volvemos a pegar Me veo Chávez lo que le he gustado Ah, flipo, ah, flipo Esto... Creo que estamos en mal sitio, ¿eh? Hostia, la habéis dejado cao, ¿eh? ¿Qué haré suena? ¿Qué señorita? Dios, que... Me están poniendo la cabeza como un bombo ¿Amanda? Es normal, sí Amanda, te caigo mal ¿Tú a mí? Amanda, te caigo mal No, porque me has dado cae mal No, yo a ti A ver, eres un poco... ¿Un poco qué? Un poco chungo, tío, chungo, ¿no? Pero, bueno, tienes tu corazóncito ¿Cómo que te digas chungo? Si soy muy normal yo Yo no tengo problemas con nadie Ni relación con banda, ni nada No quiero el mismo, ¿eh? Bandas, ¿eh? Que yo no, que yo soy normal, muy normal ¿No ves que voy vestido de traje? Soy empresario Eh... Sí, pero llevas el pelo morado ¿Y qué, y qué? Nada, nada Que yo conozco mucha gente De pelo morado Que está metido en cosas, ¿eh? Pero que yo soy muy normal Uy, uy, uy Vale, vale Si yo no estoy diciendo eso Solo digo que... Ah, quiero ver mi coche nuevo Quiero ver mi coche nuevo Te doy una vuelta en él ¿Cuántos coches te has comprado ya? ¿El qué? ¿Cuántos coches llevas ya? ¿Tos los días tienes uno nuevo? Bueno, depende Ahora tengo poca pasta Ahora tengo 250.000 Joder Pues ya tienes más que yo, hijo Que estoy más... Más bancarrota que nada A ver, tengo poco Pero que nada De esto se recupera Dos días tengo cuatro millones Haciendo... Vendiendo, ocupando de la once ¿De la once? Claro Sí, sí, sí Vendiendo con poner De la once a 50 Y te saca el beneficio, ¿eh? Ostras Pero tocan Te va a tocar eso Si eso es un tongo No sé Hoy compré un par Simplemente en la ferretería Y bueno El tendero ya me lo dijo Que había mucha gente Que recuperaba más o menos Lo invertido Pero que la mayoría nada Aunque sí que conocía A varios que le habían tocado El millón, ¿eh? Sí, sí Yo también he conocido Unos cuantos ¿Te ha tocado el millón a ti? A mí no A mí no me ha tocado nada Ah, vale, vale Porque digo Si eso comparte Que eso es un... Yo veo... Yo sé A ver, mira Ahora mismo te puedo dar algo No, no, es broma, no, no Yo te quiero por como eres No por tu dinero Toma, 550 pavos Coño, muchas gracias A ver, ¿qué hace la poli aquí? Hostia ¿Está la poli? Vamos a cotillar Espérate Voy a acercarme a cotillar Pues se puede saber ¿Se puede saber qué le ha pasado aquí? Un niño rata Me ha pegado tres veces Ese chico que está muerto Me ha llamado Joker Y a mi compañero Me ha llamado Cabeza Chicle A mí emo Emo de mí Y ha empezado a pegar puñetazos Ha empezado a pegar puñetazos Si yo decirle nada Me ha pegado tres puñetazos Y al final Me ha pegado una hostia A mí me ha pegado tres Sin hacer nada ¿Sabéis lo que ocurre aquí? Agente guapo Dígame El problema que tenemos aquí Que aquí hay cámaras ¿De acuerdo? Vale, vale Y esto ya sabéis que es una zona En la que no se puede Estamos en rol y han pasado cinco minutos En zona segura Conrol agresivo No de la policía, ¿eh? Con la cámara que quiera Sí, sí, comprobarlo Comprobarlo Si les importa por todos Claro, claro Reanímelo Vale, entonces Un momento, por favor Que venga aquí solamente una persona Y me explique todo muy bien Desde el principio Pero tú no estabas Hacen nada con nosotros Por cierto, señorita Dígame ¿Otra vez te ha metido en el lío? No, no lo he visto yo en mis ojos Es que soy muy cotilla Me gusta ver lo que pasa No, no, ya, ya Y el riesgo, ¿eh? El asesinato, sí Lo he escuchado luego Me mola, me mola ¿Quién ha pegado al cuchillado? Yo, yo, yo Bueno, pues ya está, tío Bueno, pero es que No creo que me vayan a decir nada Me ha pegado tres veces Tres veces sin decirle nada Bueno, ¿qué ha pasado? No, no, no Me ha sacado el bote Le van a empapelar Le van a empapelar Pues acércate Hazme oír A mí no, ¿por qué? Si yo he hecho nada Una vez que me hago nada Escúchame Es el que lleva rastas Que no mientan Que lo mientan las cámaras No, no, no Si yo soy buena persona Yo, yo, yo he dicho Toda la verdad O sea, me ha pegado tres veces Vente, hombre, vente Sí que me ha dado Bueno, sigo con el coche Sí, eso Hola ¿Quieres venir tú también? Vamos a hacer una fiesta Es que me van a secuestrar Ah, vale Toma Si salgo de aquí Los de los pelos de colores Me secuestran ¿Por qué? Tranqui Oye ¡Eh! Porque soy una agresiva ¡Suelta, coño! Eso cuenta como secuestro también, creo Que a ti no quería ¿A qué te voy a coger a ti? ¿Y si te secuestramos nosotros? Pero Es verdad Finjo Finco un secuestro Vale, vale Secuestrame Métete en el coche Vamos, vamos Venga, pite Pero A este no Ah, no, no, no Entran solo dos Exactamente Sí, lo siento Es que si no Vale, vamos Eh, ven Que amigo conmigo va a mandar Voy contigo, voy ¿Dónde te cobraste? Al otro lado Al otro Bueno, atrás, atrás A ver Una quinta Mi loca Pues sí que mueve dinero Para tener este local Sí, sí, sí Ya tiene Es raro Pasen y vean Pasen y vean Los Bueno, aquí hay señoritas Simpáticas Mira, os presento a mis chicas Mira, esa es Lulu Esa ya es Cell Esa es Cristal Esa es Vodafone Y esa es Movistar Y esa ahora Bueno, tienen nombres peculiares, ¿no? Es que no sabía que nombre ponerlo Y me estaba cagando Entre las agencias telefónicas Y entonces le puse eso Bueno, está bien Oye, ¿y los otros dos Que venían con nosotros? Ni idea ¿Dónde han seguido? Estaban aparcando Estaban aparcando al lado O sea, que en teoría Deberían estar aquí ahora Vodafone Vodafone Movistar y Horace Sí, sí Pasar, pasar Que se me ha olvidado abriros No, no Que se había quedado encerrado En el coche este Atasco con el cinturón De seguridad, ¿verdad? Sí Sí, ha venido un dios Y lo ha arreglado, pero Vale Me necesito fiesta, coño Escucha Yo te bailo aquí Un meneíto Que lo flipas, ¿eh? Baila, baila ¿Me puedo subir a la barra? A esa barra ¿Dónde está Abdul? Os dejaría Abdul No, está en otra ciudad Hasta ahora mismo Que ha ido de importación A coger A coger Langostinos Y esas cosas Ah, bueno, bueno Langostinos Bogavantes Palmón Los ves cacos La boca El cabrón No, es que buena es Pase gallego y todo Menudo fenómeno, ¿no? Abdul Sí, sí, sí Es que no, es que es moro Yo no soy un grande Tú, pero un poquito fantasma Lo que es ¿Fantasma? Un fantasma bueno Te lo ha explicado, ¿eh? Vale, vale, vale Te voy a llorar a mi habitación Es broma, coño Pobrecillo Eh, 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 eh Oye Mira cómo se viene arriba, ¿eh? Le va a la marcha, ¿eh? ¿Pero estás tomando algo de alcohol? No, no Yo bailo sin No me ha dado mi bebida Yo quiero perrearte Y fumarme un blond Oye, vaya blond Eh, ¿y mi ron? No me ha dado mi ron ¿Tú querías un ron? Sí, te lo he dicho Ah, bueno, pues espérate Voy a por otro Vale Pero te cobrará un beso, ¿eh, mamanda? Me tienes que dar un beso Oye, oye, oye Un beso, un beso A nadie le cobro Pero a ti sí un beso Eh, ¿me estás constituyendo? Es eso No, no, no Un beso en la mejilla No te desmotive Todavía no estás preparada Para probar esta delicatencia ¿Cómo es tu nombre, bolsillo? Amanda, Amanda Venid conmigo Yo quiero enseñar el local un momento Venid, venid ¿Cómo es tu nombre de bolsillo? Ya lo he visto Ya lo he visto entero No ves que ayer hubo un tiroteo aquí, capullo ¿Cómo es tu nombre de bolsillo? Mentira, mentira Puedo pedir una canción A mí me apetecería ir a un sitio con usted Amanda, ¿cómo se llama? En la zona de bailes y tal ¿Tu nombre de bolsillo? Estralizio, coño ¿Puedo pedir una canción? Sí Yo no te cobro nada Logopaster Hostia, muchas gracias, tío Nada, hombre ¿Quién ha puesto el temazo este? El de perla o blanco Aquí presente Amanda, no te vas a quejar de lo que te traigo, ¿eh? ¿Has visto el temazo? Uff Uff ¿Qué mierda, tío? ¿Cómo me ha subido esto? Eh J-popela santa Oh, temazo Obela chao, obela chao, obela chao, obela chao, chao, chao Muchas gracias, hombre Me alegra en esos comentarios Es el GTA, el negro Obela chao, obela chao, obela chao, 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 chao Manos arriba, gente Vaya como el Tico te va a dar, Amanda ¿Qué dice? Que vaya como el Tico te va a dar ¿A mí? Sí, sí, sí No sé a quién me habla Es que la veo un poco mareada, pero no... Dice que está bien Cuíralo tú, Kipper Digo, ¿cómo te llames? Dice que está bien A ver, Kipper Dene, otro Señor, alejese Toma, nene, mira como me muevo Venga, dale ahí, dale ahí Amanda, Amanda, Amanda ¿Qué pasa? Dios, qué movimientos Yo a casa ya Yo tengo que hacer cosas de negocio ¿Verdad? ¿Cero de qué? Cosas de negocio Cortarrollos Venga, os dejo Que te calles tu puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mire que te gusta zorrear Pero al final después nada, tío Que tengo el cipote ya Con microondas ¿Qué pasa? Que ya venga, venga, venga Venga, venga, venga Un poquito de respeto, ¿no? ¿Este quién es? Yo levantaba las manos, ¿eh? ¿Este quién coño es? Que le meto de hostia Que venga hasta aquí Que me lo diga la cara Intenta, inténtalo, guarra Venga, venga, dormí la moneda Intenta, lo guarra ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? Mira, mira Pero yo no he insultado Como me vuelvas a meter una hostia Y yo no andas y yo te insulto Y ya está Eres un poco bocazas, ¿no? ¿Bocazas? A ver, yo no le puedo insultar Pero... ¡Eh, eh, eh! Sal pa' fuera Ya, 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 ya Ya, 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 para Tranquilidad A mí nadie insulta Mamón, que lo hago con ficha corta A que saco el bate A que saco el bate A que saco otra cosa Tú, pírate ¡Eh! Eso sí que no, ¿eh? Tú, tú, tú Guarda de eso, guarda de eso ¡Manda, manda, manda! Sí que no, ¿eh, Amanda? No, no, guarda de eso Igual sí Me ha pasado el pedo Incluso de... Pero tú tienes ganas De una ensalada de ellas ¡Manda, ya ven aquí, me vamos a hablar! Me cago en Dios Amanda, ven, sígueme Te cagaría Voy a relajarte Voy a relajarte, ven, vamos No te voy a hacer nada A ver, a ver, a ver Pero, a ver, a ver Pero, ¿qué es eso? Sí, la voy a... ¡Eh, eh, eh! Ya somos dos Perdón, 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 perdón Dices a quien soy yo Se ha ido el músculo Tú, 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 tú ¿Qué quieres? Este... Tampoco... Nada, que me vuelva en su talisto Tranquil, tranquil Tampoco estresado Tranquil Le estiro la polla Y se la meto por su propio nariz Tranquil Me tengo que llevar a alguien a casa Tampoco estresado Tampoco estresado Tampoco estresado ¿Tampoco estresado? ¿Tampoco estresado? A ver, a ver Un poco es insultar a nadie Vale, vamos a... Está bebido Está bebido No, ya no estoy bebida No, digo, está... Él, él sí está durmido Él sí, él sí Tranquilo, te han mandado Vamos a hablar Vamos a hablar ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Chavales Calmaos todos Claro, claro Tranquilidad Chicle Salta 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 Chiquilla Salta ¿Quién se va a liar a tiros aquí? ¿Sí? ¿Eh? Pues si va. ¡No luego! Salta, 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 salta. Que era para traer y salte, porque no te pones tan nervioso. ¿De qué hiciste? De puta. ¿De qué hiciste Lambo? ¿De qué hiciste Lambo? ¡Joder! Vaya Lambo, loco. No veas, tío. Estos detrás. Sí, sí. A ver, calmados todos un poco y vamos a hablar las cosas. ¿Alguien puede quitar la música, por favor? Sí, yo, perdón. Está nervioso. Está dentro y no... Abrid. Entra tu oso. Mucho mejor. Ya está, ya se ha parado. A ver, chavales, vamos a relajarnos todos. No pasa nada, no pasa nada. A ver, tú has venido insultando. El chico de la bolsa está un poco agresivo, ¿no? Sí. ¿Tienes algún problema tú conmigo? Que no pasa nada. Si nos calmamos todos, mejor. ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Nadie quiere ir al hospital hoy. Nadie. ¿Hola? Nadie, nadie. Nadie querría morir. Entonces, vamos. Noruega. Vamos a ver qué le pasa. Sí, sí. No llores, Noruega. Tranquil. Noruega, hombre. Pero si Noruega así... Mira, piensa al lado bueno. Da más morbo así, piénsalo. A ver, ven aquí, compañero. Es un amor prohibido. A ver, tranquilo Uy, esto se va de desmadre He tenido He tenido un problemilla, creo Sí, bastante grave Prueba, probad un abrazo un poco más Tengo un problemilla, creo Tengo un problemilla, creo Me lo pese al pobre, no, no, no Lo intento Espera, que tengo otra idea Amanda es dura, ¿cómo la hace? Miedo Tranquilos A mí me llaman Houdini El Houdini gallego Atención, eh A ver, a ver ¿Tenéis por casualidad un mechero? Sí, sí, sí Sí, tengo, te doy Oh, de lujo Ya estoy Se la exhala la pared Ahí tienes Muchas gracias, hombre Nada Quédatelo Oh, perfecto, gracias Es que Unas estresas ya Y no suelo fumar Es normal Pero Un al día cae, ¿sabes? Sí, sí A mí me pasaba lo mismo Empezar a fumar cuando llegué a la ciudad Sí, sí, yo también No sé Es Pasar de la línea del campo Tres del ambiente Yo fumé desde chiquitito Yo nací debajo En vez de nacer con un barba de pan debajo De la zona Nací con un barba de pan Mirad a quién me he encontrado, chavales Otra vez arriba Vale Tú como te vas Tengo Tengo ¿Tengo? Hola Eh, a ninguna ¿Qué es esto? Oye Me siento como rara ¿Te puedes mover? No Estoy como estuqueado Que los robots de aquí Que somos de otro lado Somos unos fantasmas Le huele el culo mal al hombre del bate la espalda ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? O sea, que oigo como un fantasma Creo que no se va a dar cuenta Oigo como voces, tío O sea, no sé O sea, no sé Es raro Creo que te han puesto algo en la copa de antes, eh Y te está teniendo afecto ahora Puede ser, puede ser Uy, uy Esta Jesucristo eres tú Oigo como Como si fuese a X Sánchez No No Sí, puede ser No sé, oigo No, soy yo sola Tú no oyes esa voz No, yo lo oigo también, sí Señor del bate Te huele el aliento Señora tiene cara a Paco Tengo cara a Paco, ¿tú crees? Señor del bate le ha dicho que tiene cara a Paco Que tengo cara de Paco, ¿tú crees? Uy, lo que le está diciendo el del bate Como narradores de una historia, señora La historia interminable La historia interminable La historia del amor Creo que es mejor que salgamos de aquí, eh No me puedo mover Creo que Es mejor que salgamos de aquí, eh Porque esto es una locura No pueden No pasará No pasará No Una noche de sexo Voy a tirar un pedo fantasma Pepe, auxilio, por favor Utiliza el músculo clic derecho Ay, no, no Sí, aguardad, aguardad Corran fantasmas Una vez más ¡Ostia, ostia! Vale, vale, ahora Ahora, ahora Corre, corre ¿Vosotros también oís voces? Sí, de hecho Corriamos de ellas Fíjate Saltad Que tienes un chicle Vale, yo también Buenas noches Buenas noches, yo me voy a la otra gina para no incomodarte Vale Vale Gracias